Ya llegamos a la horrera por la despensa, mis chicas, pero el día de hoy no traigo lista, no traigo nada para administrar, para saber qué es lo que voy a comprar. Unos cuatro mil pesos sí me voy a gastar. Mami. Mami. Mande. Vámonos a la horrera. A ver cuánto nos gastamos el día de hoy. Que sí me sé administrar, la verdad. Sí me sé administrar, sí sé más o menos las comidas que hago para... Más que nada las comidas que les gustan a mis hijos, sí, mami bájate. Primavera chica, hijo. ¿Primavera? Ajá. Pon en el carrito. No. Desde cereales. No. 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 y luego voy a hacer camarón empanizado no es que este no se aprecia, es el otro de uno que me gusta y me gusta mucho ¿Vas a llevar tres o si? Debes que llevarse de otra vez, que si le quito ah y y y y y y ¿Salchichón? Ahí a tiempo, congelado. Y la carne que llevas, ¿cuál es? ¿Vas a poner la de esta que te dio tu papá? ¿Vas a poner la de esta que te dio tu papá? Sí. ¡Tu bebé! ¿Hola? Ya regresas. No, a la casa no vamos. Vamos a ir por la verdura, a un puestecito para ver si está buena. Para ver si está buena y barata. Ya terminé de comprar la verdura. Mi esposo entró a la carnicería porque me faltó la carne molida. Pero mis chicas, cuando fui por la verdura, creo que no agarré cebolla. Y creo que el marido tampoco agarró cebolla. Entonces, ahorita tendré que regresar por la cebolla. Porque la cebolla es indispensable. O sea, yo hago frijoles con cebolla, huevo con cebolla, la sopa con cebolla. O sea, todo debe de llevar cebolla. Y yo no vi cebolla. Amor, hijo. Fíjate si en las bolsas de atrás viene la cebolla. No creo que venga la cebolla, sino ahorita vamos a tener que regresar por cebolla. Amor, tomate, aguacate, chile. Amor, cilantro. Apio, el otro es apio. Ajá. Tomate, papa. Papá. Limón, zanahoria. Limón, zanahoria. No. ¿No, verdad? No. Me voy a regresar, mis chicas. Porque yo no vivo sin la cebolla. Me da el patatudo si no tengo cebolla. No he comido huevo porque no tengo cebolla. Entonces, ay, la cebolla. Ayu ya. Yo realmente quiero que me digan, mis chicas, que no soy la única loca que no puede vivir sin la cebolla. ¿Ya se me va a acabar la pila? O sea, díganme. Díganme que ustedes son igual que yo y que no pueden vivir sin la cebolla, sin el aguacate. El aguacate sabe delicioso. Riquísimo, riquísimo. Entonces, díganme que no soy la única loca que no puede vivir sin la cebolla. Por favor. La primera compra fue una coca porque, obviamente. ¿Pongo aquí la coca? ¿La cheve? Ay. Mami. 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 Cuando ya menos llegaban, cuando ya, cuando ya llegó a la casa, yo, yo te estaba diciendo que me sirvan de comer. Ah, ok. Mami lo hiciste. Ya, ahorita te lo hago, espérame. Ahorita te lo hago. Un huevo. Un huevo. A mí me encantan los cueritos. Muy ricos. Los cueritos, a ver, muy ricos. Ya llegamos de la despensa, mis chicas. Estas son algunas cositas que compramos. Ya saben que la despensa es quincenal. Mi presupuesto es de dos mil pesos, pero el día de hoy me pasé de los dos mil pesos. Pero, pues, porque no tenía nada y no hice la última despensa. En el ahorrera, aquí está el ticket. En el ahorrera, nos gastamos mil cuatrocientos sesenta y dos. No enfoca. Mil cuatrocientos sesenta y dos. De la carne, como se compró en una carnicería aparte, fueron como quinientos pesos. Y en la verdura fueron doscientos cincuenta. Que por acá la tenemos. Ya en el transcurso de la semana, les estaré mostrando como las comidas que voy a hacer, porque realmente no me organizé. Hoy no me dio tiempo para organizarme, ni para hacer una lista de la despensa, ni para ver qué comidas iba a hacer. Así que, pues, ni modo. Pero, pues, les voy a mostrar. Trajimos esto. Gorditas de harina. El azúcar. Tortilla amarilla. Carne molida. Salchichón. Tocino. Chile con tocino. Carne para asar. Y costilla, creo. Por acá hay pollo marinado, o no sé cómo se le llama. Compramos este papel, porque, pues, era el único que encontramos bueno en la horrera. El bolillo. Traje ocho bolillos. Son dos para cada quien. El pan. Esta ensalada, porque ya saben que los niños comen sándwich con esa ensalada. El San Juan. Las toallitas húmedas. Estos son dos colgates. Estaban como en treinta y tantos. ¿Qué más hay por acá? Frijol y arroz. Toallitas para mí, para desmaquillarme. Estas son de miel. El jugo jumex. Traje limón. Calabacita. Papa. Tomate. Cebolla. Se me ha olvidado la cebolla, pero aquí está. Está el apio. Y me falta, por acá está el cilantro. La verdura se va a la barra. Ahorita la lavo y la guardo. El chile. Jalapeño. Aguacate. Papas, que se trajo el marido. Lala de este yogur de cereales. Vamos a ver a qué sabe. La mayonesa. La avena. Traje bolsas para la basura. Ah, por aquí está la zanahoria. Voy a hacer un picadillo. Me traje este chirro. Es desengrasante porque tengo que limpiar la estufa. Ya la tengo bien puerca. ¿Sí viste? ¿Cómo tengo la estufa de puerca? ¡Qué vergüenza! Tres leches sal pura de 1.5, servilletas de la horrera, el jabón salvo, aquello es carbón, queso manchevo, imitación, filetitos de pollo, jamón, primavera, hay hay nuggets, papaya, plátano, fabuloso pinol. Y el pollito. Y creo que fue todo. Bueno, no todo. Sí, ya está el frijol. Bueno, y estas bolsitas me traje comino, pimienta y ajo. Y los cueritos que saben bien ricos. Riquísimos. ¿Los nuggets? Los nuggets, ya. Papaya también. Y por acá ya estaba guardando algunas cosas. Por ejemplo, está el pimiento morrón. Por acá están los aceites que me traje. El puré. Y la salsa y la capsule porque ya estaba guardando las cosas pero se me había olvidado que estaba grabando. Y bueno, mis chicas, mientras iba agarrando las cosas, iba como que planeando las comidas más fáciles que les gustan mis hijos. Ahí tengo frijol, tengo un kilo de frijol cocido, entonces yo sé que les puedo hacer, sí me traje bistec, ¿verdad? Sí, ahí está la milanesa. Un bistec ranchero con frijol y arroz y vámonos recio. Traje para hacer molletes o para hacer tortas. Traje el pan bimbo, ya saben que, bueno, no es bimbo, es pan integral, pero no sé cómo es la marca. No la conozco. Y ya saben que a los niños les hago un tipo sándwich, pero con huevo, con ensalada y sabe bien rico. La verdad es que sí les gustó mucho. Y pues trajimos la carne, trajimos pollo, también se puede acompañar con de este espagueti porque ahí tengo sopas y también tengo pimiento morrón. Entonces son comidas fáciles que ya se las he enseñado muchas veces, sinceramente. ¿Para qué me la complico si no hice el menú semanal? Voy a mostrar la carne molida. Esta carne molida, no tengo pila, es de cerdo y esta es de res. A mí me gusta la de res, pero el marido trajo de cerdo. Se la va a comer él esta solo. Y nunca te deja de besar. La que está aquí va a ser mía, ¿ok? Sí. La marrón que quedó. Es mía. Es mía. La marrón que quedó. Vamos a preguntarle al Google, ¿qué verdura puede ir fuera de la nevera o fuera del refrigerador? ¿Qué verdura puede ir fuera del refrigerador? ¡Plátanos, limas, limones! ¡Papaya! 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 Es que no entiendo por qué trajimos esto ¿Por qué trajimos eso? ¿Quién echó eso? No sé quién lo echó ¿Quién lo echó? ¿Quién lo echó? ¿Quién lo echó? ¿Quién lo echó esto? ¿Quién lo echó? Pues yo digo que son para desmaquillarme ¿O para qué serán estos? ¿Cuántas toallitas son verás? ¿Para limpiar a la distancia? ¿Quién lo echó? 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 en donde puse el aceite, las sopas, salsas, enlatados, pues por aquí lo puse por esta parte de arriba, y en esta puerta puse cereales, pan, y ahí abajo puse espagueti, vean, vamos a hacerlo, siempre les he dicho que la cámara trasera no tiene como que buena, así, y por ahí están sopas, frijol, lentejas, harina, avena, azúcar, y por acá está el coffee made, palillos, té, consomate, sazonadores, el agua, limón, calabacita, apio, cebolla, papa, y plátano, y por aquí me falta acomodar más cositas, y sí, 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 antes de que me regañen, porque yo sé que más de una lo va a comentar, y más de una me va a regañar, y me va a decir, no vi que desinfectaras tu despensa, en efecto, no la desinfecté porque no encontré el desinfectante, no sé en dónde lo dejé, con eso de que todo tengo revuelto ahorita, pues no sé dónde estaba, entonces yo les dije que pues la verdura se saca, se lava, se limpia, pero yo, a mí se me olvidó y comencé a guardar la verdura, en el despensero, puse la papa, puse el plátano, puse el limón, y después capté y le dije a mi esposo, no lo he lavado, o sea, lo tengo que lavar, y yo ya lo estaba acomodando porque real se me olvidó, y mi esposo sí me dijo, pero como quiera cuando lo vas a utilizar, lo vas a lavar, y es que sí, ya por intuición, o ya por instinto maternal, o por instinto señorial, o por instinto ama de casa, pues tú cuando agarras una verdura o una fruta, pues lo lavas, así el tomate ya lo hayas lavado y desinfectado, tú como quiera cuando lo agarras nuevamente lo lavas, porque ya es instinto, ya todas somos así, no, yo quiero decir, entonces yo cuando agarro una cosa, como quiera voy y la enjuago, voy y le doy una enjuagada, ¿por qué? por, para prevenir, qué sé yo, entonces si la verdura se lava, se desinfecta y todo, a mí se me pasó, antes de que me regañen, a mí se me pasó, pero igual cuando tú tomas la fruta o la verdura, pues al instante cuando la vas a utilizar, lo lavas, y pues bueno, se los aclaro, antes de que más de una me comente y me digan, yo vi que es uno, en efecto, lo sé, yo también cometo errores, realmente quiero terminar este video, pero no sé si se escuche la música de mis vecinos, en verdad me está costando mucho terminar este video, porque se escucha la música, y si se llega a escuchar música en mi video, me lo pueden bajar, o me pueden hacer algún reclamo, entonces hago changuitos para que no se escuche ninguna de la música de mis vecinos, pero pues bueno, mis chicas, llegamos a la finalización de este video de la despensa quincenal en bodega ahorrera, creo que sí les di los precios de lo que me gasté, siempre trato como que de ahorrar, muchas personas me han dicho de, oye, es que gastas muy poquito para tu despensa quincenal, pero muchos de ustedes ya saben que la despensa que yo surto es para rellenar, y siempre les he dicho, yo tengo despensa, tengo frijol, tengo arroz, tengo lo básico, y siempre relleno la despensa que ya tengo, si yo tengo tres aceites, me traigo uno o dos aceites más, si tengo tres kilos de frijol, me traigo otro kilo de frijol, para no quedarme pues sin comida, realmente este consejo a mí me ha funcionado mucho, porque para cualquier emergencia que tú tengas, y si llega un día en donde tú no tienes dinero, o no puedes surtir tu despensa, sabes que ahí tienes tu reserva, sabes que ahí tienes lo básico para hacer la comida, entonces yo siempre les he dicho, la despensa que yo surto es para rellenar lo que ya tengo, entonces a mí hasta ahorita me ha funcionado muy bien, cabe mencionar que todas las familias somos completamente diferentes, yo tengo unos niños aún pequeños que no comen en porciones grandes, comen en porciones pequeñas, entonces realmente la comida me rinde un buen, yo soy una persona que no come mucho, el esposo pues es el que come un poquito más, y creo que por eso también me rinde la comida, siempre hago comidas que a los niños les gusta, que son comidas muy como que ahorrativas, por ejemplo, puse a cocer un kilo de frijol, y de ese kilo de frijol salen muchas comidas, ya sean taquitos blanditos de frijolitos con queso, unas tostadas, unos molletes, unas de estas, ¿cómo se llaman? Enfrijoladas, puedes hacer arrocito con frijoles y con carne, o arrocito, frijoles y pollito, entonces realmente el arroz te ayuda para muchas comidas, y eso es ahorrar, y son comidas que a lo personal a mí no me aburren, ni a mis hijos tampoco, entonces así es como yo me organizo, como yo me administro, espero, y ustedes encuentren una forma que también les ayuda a administrarse, a organizarse, y siempre les he dicho, háganse una lista, denme tiempo para organizarme, es que realmente no me he estado organizando bien, desde que inició la mudanza, yo no me he organizado, pero ya llegará el día donde ya tenga todo bien organizado, acomodado, y nuevamente comience con la rutina que teníamos aquí en YouTube, entonces yo sí les aconsejo que antes de salir al súper, ármense su lista, a mí porque de plano yo murgué a la despensa, y el marido me dijo, ¿sabes qué? Vámonos por la despensa porque no teníamos nada, llegamos del viaje y no teníamos absolutamente nada, entonces mis chicas, yo sí les recomiendo que se armen un menú semanal, fácil, sencillo, rápido, económico, que ustedes digan, wey, si algún día se me hace tarde, esta comida me va a sacar del apuro, comidas que sacan del apuro, es como les digo, unos molletes, unas tostadas, picadillo, así un picadillo rapidito, un arrocito con carnita, así rapidita, se puede, un pollito frito, nada más los sazonas bien con pimienta con limón, lo sazonas y lo haces rápido, realmente hay comidas muy fáciles y muy económicas, entonces mis chicas, yo sí les recomiendo que cuando vayan al súper, hagan su lista para que no traigan cosas innecesarias, y cosas que no se vayan a comer, por ejemplo, en mi despensa jamás de los jamases van a ver el chayote, porque a ningún miembro de mi familia les gusta, a mí tampoco, entonces, ¿para qué comprar el chayote cuando a la familia no le gusta el chayote? ¿Para qué es para usar dinero en chayote cuando nadie come el chayote? Entonces, mis chicas, espero les haya gustado mucho este video, les mando muchos besos, muchas bendiciones, roguemos para que no se escuche la música de mis vecinos, y no me bajen el video, y no me hagan una reclamación. Pues bueno, mis chicas, nos vemos en un próximo video, ya van a ver que me voy a estar organizando. Y pues, déjenme consejitos de cómo organizar bien el despensero, porque realmente no me gustó cómo lo dejé, pero déjenme comentarios, tips, así, déjenme como ideas de cómo organizar el despensero. Pues bueno, mis chicas, les mando muchas bendiciones, ya saben que se pueden suscribir, que tengan un lindo y bendecido día. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!